Bueno chicos, bueno, vamos a continuar con Pokémon Revolution Mi idea, por lo menos personal, es quedarme todavía acá Todo funciona igual que el GBA, o sea que el Game Boy Estos Pokémones como que te hablan solamente, no tienen mucho No es que los puedas atrapar, pareciera Ah, se registran en Pokédex, ok, o sea, igual les puedo apretarlos porque se registran en Pokédex Entonces, bueno, ahora tengo un poder nuevo que es Pawa Bueno, hay que seguir peleando Ahora, tengo una duda bien grande, que no sé si comprarme o no, la verdad Ahí venden una herramienta Que tal vez sirva de algo, venden dos herramientas Pero pienso comprarme solamente una Para ver qué onda, ok, porque no lo sé No sé qué hace Pero la venden en la tienda Y no cuesta poco tampoco, digamos Cuesta 75 Así que bueno, no es tan tan barata Me va a dejar un poco pobre Si es que no pobre, mejor dicho ¿Qué es esto? No sé para qué servirá Sencillamente no lo sé De algo tiene que servir, ¿no? No sé, no sé, no siento que sirva No sé qué sirve, ¿no? No se cae, ¿no? Supongo que no No sé de qué sirve aquí Supuestamente Si es una hacha Algo debería ser Y me dice que de esa forma no se utiliza el objeto O sea, eso es lo que me dice Me dice que no es la forma De utilizarlo, ¿ok? Bueno, no sé Lo compré, lo voy a dejar ahí No tengo perra idea Para qué sirve Ok, así que quede claro Supongo que le puedo dar look A los polibones del resto Si no me equivoco Me lo registré en el Pokédex Si se dieron cuenta Y aquí hay un Bulbasaur Ya, pero no lo puedo registrar No lo puedo registrar No lo puedo registrar En el Pokédex O sea, no lo puedo registrar Lo de los enemigos Ok, así que bueno Voy a Entrar un rato aquí A la red que está Y voy a hablar con esta Tal vez peleo con ella, no tengo idea No me voy a hablar de las berries Ya que me salió un Pokémon para peleo Voy a atacar un ataque normal Porque es un Rattata y es normal No es especie rara ni nada por el estilo No tiene una debilidad, por lo menos Creo que la debilidad normal es luchador Si no me equivoco Ok Ese tiene un Prime, fíjense Prime Y hay que seguir dándole A la lucha No creo que el agua le haga mucho daño La verdad Ah, igual le hizo bastante Fíjense que quedó bastante Ahora Bueno Abajo Tengo plata Que no sé para qué servirá Obviamente que supongo que es para ganar weá O sea, para comprar Pokémon Y pociones Y pociones Y todo el tema Eh Les voy a atacarlo Fíjense que al costado igual sacaban Sacaban como en Pokémon Normal sacaban los poderes Ok Y ahí es bastante eficiente A pesar de todo Vamos a matar Liz Un segundo 138 de experiencia Mucho Bueno, nivel 5 Bueno, entonces voy a seguir peleando aquí Porque la idea es seguir siendo nivel 2 No sacamos nada Siguiendo Avanzando Si no Si nuestro Pokémon es nivel muy bajo Así que a ver Voy a Antes de atacar Esta vez voy a tomarme el ítem Ah, miren Agarré Ah, pero eso son ya Ok, esas son las berries Aló Si, Faunde Faunde Genera Faunde Estamos grabando para el canal Genera Faunde Estoy nivel 7, loco ¿Tú? Estoy nivel 8 Ya, estáis bien Mira, yo estoy aquí en Afuera de la ciudad en realidad Ni siquiera he avanzado mucho Estoy vestido de ropita Con un gorro snorlax Y una montura Voy a agachar el tiro Estoy de color azul Con una capa azul Me llamo Vampin Estoy afuera del centro Pokémon Ah, pero tú estás más arriba Yo estoy Faunde abajo Yo ni siquiera he llegado al centro Pokémon ¿Cachaste que apretando A los Pokémon que están en el camino Los puedes registrar en el Pokédex? Sí Te comento para que Por si no cacháis Cachi Au A ver Ingeniería Faunde Hay que seguir subiendo niveles Si no, no vamos a lograr nada ¿Qué nivel está tu Pokémon? 7 Estaba en nivel 7 Estoy al lado izquierdo Matando Pokémon Pero déjame llegar allá Todavía no llego Me están retando un duelo Pokémon Aquí abajito Un buen nivel 3 Lo acerco acá Tengo mi Squirtle Que fue el Pokémon Taba la que decidí agarrar Ahora vos tenés razón Todo lo que venden Es solamente ropa Y Te venden una hacha Me compré la hacha Pero no sé para qué sirve Seguramente Ven a ver Esos árboles Que hay que usar CUT Seguramente Porque me compré la hacha Y había un martillo Pero no me compré el martillo Porque ¿Para qué? Pero sí Yo creo que lo que más vale la pena Es el premio Más que la ropa O sea Te va a pasar Te va a pasar Para que se desprende Es lo más importante Diría yo Que es lo más importante Tendría que entrar a tu cuenta Y hacerlo Si No se pueden Intentemos traear Pues tal vez se puede Yo creo que sí se puede Porque Sabía que Podrías Podrías vender Eso Eso Que podías comprar en el mercado El premio Si no Eso salió Pero no lo voy a poner En el mercado Porque estaban ofreciendo Como 48.000 kk No es broma ¿Qué? Sí, sí Sí, será claro Y las monturas Por ejemplo Una montura normal Las estaban También eran como 48.000 kk Bueno Estaba hablando Yo tengo 9 lucas Una GT 48.000 kk Estaba hablando de 40.000 O sea No, pues 400.000 No, 48.000 kk Viene a ser ¿Cuánto? ¿Cómo 4.000? ¿48.000 kk Oye, una pregunta Así bien estúpida Pero a mí Los botones que están abajo No me funcionan Como 1, 2 y 3 ¿Cómo los configuraste vos? ¿Cuáles botones abajo? Los de abajo Los de la barra El 1 El 2 El 3 A mí me funcionan bien A mí me funcionan bien Pero ¿Cómo los configuraste? Para cachar No los configure, no hice nada Pero abajo, mira Si te voy aquí KBinding Ya Te sale interactuar Space Barra 1 Acción 1 2 3 4 5 Y 6 Eso tiene que ir 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 No 3 4 Dice space Y después dice Alpha 1 Alpha 2 Si, esas weas Esa weas Le puse el 1 Ah, ya, ok Acá me acaba de salir Aquí puedo usar la moción Ya, perfecto El 2 El 3 El 4 El 5 Ah, ya, ya Pues ahí me funciona Ya, perfecto Ya, a ver dónde está Y para dónde Yo estoy acá Estoy afuera del centro Estoy en el centro de Cuchamón Estoy en el centro de Cuchamón Ahí está Sí, ahí estoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Shoro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Shoro? ¿Qué hago una batalla Cuchamón al toque? Déjame curarlo Porque está mal pico No Pero cachemos Y podemos traviar A ver, veamos Una batalla Cuchamón Es lo primero Ya, pero déjame Por favor Curar a mi Cuchamón Yo ya lo curé Ahora sí Recién puedo decir Que puedo pelear Con una batalla Cuchamón Con este señor Aquí, al toque Ahora Ya, veamos para acá Para que no No se mezcle la gente Con nuestra batalla Cuchamón Ya ¿Cómo le hago? Te hago clic arriba Y ahí te dice battle No Ah, ya Ok Battle Y ahí entras en la batalla Cuchamón Sí Ya, fight Fight Motherfucker Ya, no te puedo tirar agua Porque eres Inmune Hijo de la verga Ahora Ahora vos tenís ventaja Ante mí Bueno, esa hueá no vale No, no No pasa nada ¿Cómo que no? Sí La Cuchamón está sumamente Bien entrenado No, vos tenís ventaja Ante mí Si, no Qué ventaja Qué ventaja Si te tiras agua No te va a hacer ni una hueá A ver, probemos Te vas tiras agua No te va a hacer ni una hueá Va a ganar Sí, no te va a hacer nada No te dice nada Sí No Te faltan años Años No, porque si yo hubiera elegido a fuego Te gano Ya me ganaste ¿Cuál te lo ha ganado? No, no se me ganaste Ya estoy No Fui estuprimido sobre mi poder You have Blackout Perdiste Hijo de la verga Te fuiste a la concha Y su madre Y esa hueá Te la dan En el PvP Y te sale como perdida ¿Cachai? Y ya nada Pero no No te cuenta Porque no es profesional Así que GG Guap Ya Bueno, a ver Ven ¿Profesional? ¿Cuál tiro? No, porque ahí Al azar No te va a despertar No te va a despertar Para poder hacer traigo Eh Déjame Ah, no hay que el battle Cancelo el battle No aceptí Puta, no No quiero No quiero ¿Cómo cancelas esta hueá? No te puede salir de la hueá A ver Lockout Ahí me lo guié Espérate Voy a ver el trotero Si no que no Ahí sí Ahora sí Lo que hace es que tenemos que irte al trade Ya Bueno, ahí está Ven Déjame cachar bien Te hago click Y te hago Trade Pero espérate A ver ¿Qué le voy a cachar si te hago click a ti arriba? No, es que hueá ¿Qué no me sale? El nombre Ah, el nombre Trade Al nombre Y no me sale Trabajito el nombre Como en la cabeza Me sale Con control Con control Sí Ah, ahí está Ya, ok Trade Te lo mando a trade ¿Te lo mando? No, no me Espérate No, no te voy a trade No, dice You need rainbow baggage You need a rainbow baggage Ah, tienes que ganar una insignia La medalla Ya, pues entonces Si querés me meto tu cuenta Un toque lo hago Si no, me muero dos Dos minutos Es que es lo más rápido que estoy Ya, pues Ya, pues Pauceamos el video Y lo hacemos Bueno, chicos Volvimos Hay un tipo Que está tratando Hacer más del contigo Ese va a intentar agregar No quiero No quiero Venir contra ti No me interesa Quiero subir Tenía mis Pokémon Mira La primera Tableta Que estáis Compran los 30 días De Del Previo ¿Cachai? No sé si lo piste Tan al final Ahí está 30 días De MS 100 moneditas ¿Pero se llama MS? MS Sí Uy Ok Arriba te va a salir O sea Andate al back Al bolsito Y ahí va a estar ¿Cachai? Ahí lo apretá Y te lo consumí Te lo comí Ok Y ahí Y arriba Te va a activar Una hueá rojita Que dice El MS Ah Sí Ahí arriba ¿Cachai? Membership Ahora Sombreritos Lo más importante No No La montura Es mucho más importante De cartel Con la primera montura Erick Rajado Mente rápido A ver Oh Mira A mí La única que me gustó Fue esta La verdad El resto Igual son bonitas Pero no sé Si tan bonitas ¿Cuál tenís tú? Yo tengo La del Mira Vente a la zona De batalla Pero deja Que esté viendo Cual quiero yo Yo tengo una Que el Pokémon Ni siquiera Yo la conocía ¿No? ¿Cachai? Que voy a poner Se podrá Escucha Que quiero Quiero ver Cómo son Pues así En fotos No me sirve No te muestran Las monturas Cómo son No 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 te las muestran Cuando te ponéis La ropa Por ejemplo Te la muestran Al costado derecho ¿Cachai? Pero las monturas No Por ejemplo Mira esta Mira la mía Ahí te la voy a mostrar Mira ahí veo un Arkane A ver Mira Así se vería un Arkane Mirame Así Pero en Arkane ¿Cachai? Esa es la evolución De Eevee ¿Cómo se llama? No tengo idea Pero es precioso Ah no No Parece que no es la evolución Oye Me da risa Que los Pokémon Sean tan chicos Me encanta Es real ¿Cachai? Porque el Pokémon Nunca fue más grande Que el weón Me encanta Me fascina Pero había Pokémon Es que si eran Ah Cachaste Cachaste esa weón Mira Aprende Ah si Puede usar Headboot Si Pero bueno Pero el Pokémon No tiene el poder La weón Y la hacha Weón ¿Por qué no? Que raro Weón ¿Qué Pokémon puede ser? Quiero ver A ver Voy a buscar en Google ¿Cachai que esa weón Puede andar? Bueno Esa weón Tiene un Pokémon La weón Definitivamente Ya bueno Está claro Está claro ¿Pokémon Pokémon Revolución Así se llama Mount ¿Podré usar la hacha Cachai? ¿Cuánto Pokémon Needs to move Cachai Control the tree Cachate que ni siquiera Por la hacha No sirve para cortar el árbol O sea No sirve para cortar El arbelito ese Raro No ¿Para qué sirve? No sé No sé No tengo idea Ni idea No No Hay una montura De Ente Ese está bacán Pero no está a la venta Debe ser Cachai Claro Solo podéis comprar Lo que está a la venta Que son igual Hay hartas cosas No hay No hay pocas monturas Y son monturas Son monturas únicas Así que El rostro de la gente No las va a tener Si no las compro Acá hay alguna A ver Yo quiero ver La montura A ver A mí Por lo menos De las caras Que había La que más me gustó Fue Snorlac Porque el resto Como que no me parecían Como bacanes No sé ¿Vanturas de Snorlac? ¿Hay una montura de Snorlac? No, no, no No, no Gorritos Gorritos Ah Sí, a mí El único gorrito Que me gustó Fue el de Snorlac Y de hecho Las ropas Que tú también Tienes que comprar Una ropa Porque te alcanza Para todo Puta Las insignias Son bacanes Porque por ejemplo La guada que yo tengo Es dragón Cachai No sé qué decir Cachai Pero hay ropas Cachai Y hay Hay ¿Cómo se llama? Lo que yo tengo Cachai Que es como una especie Así como de Trazada No, no frazada Pero Como una chaqueta ¿Tú tenías el gorrito El Chini O el normal? ¿El Snorlac? El color más oscuro Que es el Chini No El Chini Ya yo compro el normal Fíjate el color de mi gorro Es como más oscuro Pero no te veo Como nada A puta Ven a la zona Ven a la zona de batalla De Cuoco abajo Voy para abajo Yo estoy acá Miren Ahí me voy a ver Ahí me viste No, no te veo Estoy parado ahí Yo tengo Yo tengo el Chini ¿Cachai? Ya, entonces yo compro el otro Espérate No te muevas Ahí Si tú tenías ese Yo compro Sí, pues yo tengo el Chini Para tener uno diferente Obvio, obvio Para que no sea muy Te gusta creer Y la ropa igual Tenís que el que te gusta Porque hay hartas juegas Hay hartas juegas Y lo bueno es que Puedís verlo al costado ¿Cachai? Mira el costado Se te ve el gorro Se te ve Si no me equivoco O en el Chancy O en el Chancy Y ahí te lo ponís ¿Cachai? Y ahí lo tenís Ahí la montura Me falta Zombie Charizard Ese fue el primero Que yo vi Que igual no está feo Está igual Igual hay hartas O sea Igual hay hartas islas ¿Cachaste la cantidad De medallas que hay? Sí, bueno Hay carletas de medallas Sí, que bueno Ahora Yo creo que Los Pokémones Más interesantes Están en las islas Supongo Que eso es como El acceso premium ¿Cachai? Es como Lo único que se puede ocurrir Yo creo que Esas son El acceso premium Aparte ¿Qué cosa? ¿No habrá un wiki A este juego? Tiene que haber Pero igual Por ejemplo Cuando tú entra ahí Ehm Un ejemplo Ehm Profecho 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 Puta No sé Bueno ahí está Ahí está un Discord Pueblo Una huele Profecho 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 La mía hace terrible pulenta, bacán chureza Hasta el momento no la he visto La chureza máximo Y en la ropa igual A mi no me gusta, porque tu podrías por ejemplo comprar la de Deadpool La ropa y comprar el traje de Deadpool Para tener ambos Tendría la más buena Ay, esta buena pelea Bata Cántate que no podís batallar con un jugador que tiene 20 niveles más que tú Hay un hueco con un traje fantasma Yo tengo el mismo traje fantasma Me tengo que ver una cajita ¿Y qué te compraste al final? Punto X A ver, voy a cacharlo Ah, ya lo caché Sí, se ve bien Es que no sabía si comprar el chini Que era más amarillento O este que es blanco El chini El chini tiene lo que yo tengo Fíjate que mi hueá brilla No sé si cachaste Cuando camino como que tira estelita Ah, ¿y cómo lo puedo devolver? Ya no, wey ¿Por qué no me dijiste eso antes? Yo quería que no me brillara ¿Por qué no preguntaste vos? Pero fíjate Fíjate que el mío tira estelita No sé si cachai Mira, fíjate ¿Cachai? Esa es la diferencia entre el chini Por eso es que es un poco más caro Yo te dije Yo te dije Cómprate uno de 100 Y Cómprate el otro No, hermano Me mentiste ¿Te mentiste? ¿Eternamente? Sí Sí Eternamente mentido Para toda la vida Sí, no voy a poder dormir Tranquilo No voy a poder dormir Tranquilo ¿Y la ropa que has de elegir? No, ya no Voy a andar así No, ya ¿No has de elegir ropa? Sí, pero la voy a ver después Porque me voy a demorar Tengo que verme sexy El izquierdo es sexy Anualmente Yo estoy ni ese Es que aquí yo no sé Si sea el lugar perfecto Va a subir Aquí el niño Aquí Aquí el nivel más alto Ni el 5 El que te sale Por eso Hay que ir arriba Espérame 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 Voy a ir juntos Deja de matar a este Que es nivel 5 Que es nivel 5 Y vamos por arriba Porque yo estoy tirando ya Mi ataque máximo No más Se gana Igual no se gana Por qué experiencia Pero no sé Tal vez arriba ya es más No, arriba se gana de 100 Y aquí se gana de 114 De en cuanto Porque no 90 70 Pero no menos que eso ¿Por qué? Para arriba Me fui para arriba ¿Por qué qué? Porque ¿Qué ropa decís tú que es buena? Mira, fíjate los leagues de gimnasio Fíjate No, la de Snorlax La que está cheverísima Entonces te compraste la de Snorlax La que te guste ¿Para qué me voy a preguntar Si voy a elegir la web? Pero es que yo pensé Que tenía buen gusto La moda Oh, la de Nieve También sacan ¿La de Juan? Pero es que no combina con mi Con el gorro, obvio La de Snorlax La de Snorlax Qué buena y claro Qué buena Pero tienes que comprarte El color que tú tenías Sí, güey Ya yo me voy a comprar La otra La del otro color Vamos a hacer El equipo de Snorlax Guatán, sí, guatán Ahí estoy No sé si me viste ¿Dónde estáis vos? Subivo, subivo ¿Dónde estáis? ¿A dónde subiste? ¿Saliendo de la ciudad? Sí, vos saliendo de la zona Para arriba Espérate que me enguas Que me está hablando Un viejo culero No me deja pasar Me dice Ah, no, no Yo estoy en el centro Pokémon Fue te me decís Que saliste de la ciudad De la zona No, pero pensé Que estabais abajo todavía Estoy acá No, no, al centro Ya voy llegando Ahí estáis A ver, sácate la montura Quiero verte solo con la ropa Para sacar Para sacar el tiro Oh, el kawaii de Zune El kawaii de Zune Sí, ya, ya Piensa bien Buen la ropa Que te vas a comprar Chichito, mano Porque es verdad No, yo no me arrepiento De nada Ahí estoy Jaja Qué buena Te diste ruido el guatón Tengo que ver dónde voy a leal Leal, loco No caché todavía Acá hay una zona Acá hay una zona Hacia el lado izquierda Hay una zona para ponerle Al izquierda Eso te estoy diciendo Al lado izquierda O sea, a la izquierda A ver, no se me pone la galeta Leal, leal, leal Ahora igual Siempre planta En un inicio Es súper buena Buen Tipo O grande Pokémon Para empezarlo Planta Hasta ahí loco Aquí me matan Al toque ¿En serio? Pero si son Sí, me cuesta galeta Pero son tipo Son tipo normal Pero me pegan mucho No sé por qué Qué raro Porque los tipos normal No deberían No deberían No tienen debilidad Ante planta Buen Veamos No caché el loot Que me dan Quiero cachar Que loot me dan Buen What's finished? Ganaste experiencia You want Four pokeballs ¿Ganáis pokebolas Por batalla? Buen ¿Eh? Sí Lo que me he dado cuenta Que cuando te quedan Y te matan Te quitan plata Ah, te quitan plata Ah, yo pensé que no Mira, acá hay un dudo Por ejemplo Pero yo no atraparía Estos pokemon A mí me gusta No, pues yo no los atraparía Prefiero mil veces Esperarme más adelante Que hayan weas más bacanas Yo estoy aquí Batallando Te veo Si yo estoy al lado Te voy mirando Te caché Que llegaste Caminando Porque como La pantalla Que se abre O sea Aunque se abra la pantalla Igual se ve Como se mueve la gente Sí, po Oye Me pegó Caleta A mí no me pegaban Tanto Me mató De dos golpes Me mató De dos golpes A mí no me hizo Ni una wea Chicos Voy a dejar el episodio Estacado Los veo en el próximo episodio De Pokémon Revolution Aquí con el titán